Bueno, pues vamos a completar la información de esta jornada ya desde el punto de vista de la opinión con quienes nos reunimos aquí todos los días, más o menos a esta misma hora y después seguiremos escuchando propuestas políticas. Hemos escuchado a la presidenta candidata del PSOE, nos queda por escuchar los candidatos de Coalición Canaria y del Partido Popular, que en cuanto termine la tertulia estamos ya con ellos. De entrada saludamos a Fernando Jiménez, candidato al Ayuntamiento de Teguise por Nueva Canaria. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas. Yo encantado, el mejor jueves de la semana, tú sabes que las tardes las paso estupendos. Yo siempre te digo doctor, al final pocas veces te llamo Fernando. Yo me considero más médico de pueblo que doctor, pero bueno. Bueno, pero doctor, o no, sí, tal. Pues eso. Fernando Jiménez, que bueno, no sé si he dicho el partido por el que te presentaste. No sé, no me he cambiado de camiseta. La semana pasada Belén también vino igual. Digo, esta es la táctica Santiago Segura. Es que tenemos la blanca y la verde. Acuérdate que blanca y verde es el color de Teguise. Sí, señor. ¿Verdad? Sí, señor, blanco y verde. Es así. Bueno, y saludamos también a Carlos Espino. No es candidato, es miembro del Partido Socialista y, la verdad yo no lo he hablado yo con él, pero intuyo que es algo de campaña, coordinador de campaña, algo así tal, Carlos. Muy buenas. Muy buenas. ¿Eres coordinador de campaña? Soy el coordinador de campaña. Ya, yo decía yo que tal. Siempre tengo la imagen tuya de la noche electoral con los ordenadores, mirando datos, contando cosas y demás. Aman, que serla con gusto no pica porque es un... Hoy es el día internacional, espérate, ¿eh? Vaya por día. Espérate, del friki. Del friki. Podrías aprovechar para felicitarme. Entonces, estoy llamando friki, pero vamos, en el mejor de las palabras. Es una palabra. Es un apasionado de la informática, la estadística. Lo asumo perfectamente. De hecho, tengo pensadísimo ya lo que voy a hacer el sábado por la mañana, que es que desde el 20 de abril está disponible la nueva versión del sistema operativo que yo uso, que es Ubuntu, pero claro, no te atreves a hacerlo a mitad de campaña por si acaso. Ay, es verdad. Entonces, el sábado va a haber dos horitas ahí para reinstalar la última versión y lo voy a disfrutar como un enano. Oye, cuando nos pase todo esto que nos está pasando en estos días, que se nos pasa ya el domingo, te voy a hablar contigo públicamente para que nos ilustres también muy seriamente acerca de la inteligencia artificial. Uf. Si tenemos que estar preocupados, muy preocupados. A mí me faltan días, porque yo a ser puerta a puerta, siendo médico del pueblo, media hora en cada sitio, un cafecito aquí, un mantecado allí y tal, colocar ocho votos me cuesta dos. A mí me tienen que dar… Te cuesta kilos. A mí me cuesta cuatro semanas de campaña, a mí con dos semanas no tengo, pero lo he disfrutado, en el mojón, te seguiste, lo vayas. Es verdad que efectivamente la campaña es para eso, ¿no? Es para compartir, para propuestas, para escuchar, sobre todo también para escuchar. Es verdad que en las últimas horas se ha embolicado, como se suele decir en Cataluña, creo que también es una expresión que se entiende fuera de Cataluña. Sí, perfectamente. Se ha embolicado de una manera muy, muy desagradable con esas, desde luego, acusaciones periodísticas del grupo Lancelot y de coalición canaria, que dicen, bueno, te acusan de tal, ¿no? Pero a lo mejor lo peor son las insinuaciones, que ayer apuntaba la presidenta del Cabildo y que ya se ha manifestado hace unos minutos, pero aprovecho para preguntarte, ¿estas cosas como coordinador de campaña vienen a enturbear, a ensuciar, a desequilibrar, a desviarte del objetivo que te acusen de esa manera tan, tu candidata en este caso, tan grosera? Lo primero que vienen es a enfadar mucho, a enfadar mucho porque está claro que en la campaña puede surgir una noticia adversa, se maneja, se puede hacer una crítica muy dura, pues o se reconoce o se combate, pero lo que enfada mucho es la mentira, el fango y sobre todo cuando es organizado. Y yo me estoy acordando en este momento que en la campaña pasada pasó exactamente lo mismo, aparecieron unos vídeos sorpresivos de la Cámara de Comercio que no entendíamos por qué, atacando al PSOE, pactado con coalición canaria. En este caso, en este caso lo han hecho de otra forma. Han sacado el viernes una noticia que no es que sea falsa, es que es delictiva, porque se ha cruzado una línea roja como señalaba la presidenta. Si el grupo Lancelot dice en un momento determinado que Loli Corujo, a pesar de haberse volcado y que nunca se ha invertido más dinero público en Arrecife, si el grupo Lancelot quiere decir, la presidenta no ha hecho nada en Arrecife, pues mire usted, ya la gente los creerá o no. Pero es que no ha sido eso, la ha acusado de delito. Le ha dicho que ha ocultado informes, eso en un procedimiento judicial tiene un nombre y es muy grave, le ha dicho que se ha falsificado una contratación y le ha dicho que ha desaparecido de un expediente. Pero no ha dicho se piensa, se dice, comentó, no sé qué, no, no. Hace afirmaciones. Eso es un delito, eso se llama calumnia. Bueno, se le fue la pinza a Lancelot, pero es que el domingo por la noche aparece una noticia radicalmente falsa, en la que se dice que hay un pelotazo con la familia de Benjamín Perdomo, cuando saben perfectamente por qué esa documentación la tienen en su poder, desde antes del 23 de diciembre, que es cuando se celebró la asamblea, que ha sido un procedimiento que han llevado los juristas de las dos partes y tiene todos los informes técnicos y demás. ¿Por qué? Porque aunque Pedro Sánchez mienta, diciendo que, hombre, bastaba con comprar 100 metros, no, no, lo que la sentencia dice es que la ocupación de la finca excede lo que es el tanque, ¿por qué? Porque la tienen toda cruzada por tuberías. Entonces todo eso lo oculta y llega a decir todos los disparates que dice, sin darse cuenta que tanto el Ayuntamiento de Recife como el Ayuntamiento de Tinajo aprobaron eso, no porque fuera legal simplemente, sino porque era bueno para el interés general, porque nos ahorrábamos un dineral teniendo que construir todo eso fuera y además pagando la indemnización por los 40 años de ocupación. Quiero decir con eso que estas dos cosas que son graves, una mentira radical y la otra, una acusación que terminará en los tribunales y tendrá consecuencias muy graves, sabemos además en ese momento que tienen preparada la salida de un bulo sobre una supuesta retirada de carnet. Esas tres cositas juntas no son casualidades, eso es una campaña sucia, puesta en marcha por Coalición Canaria, puesta en marcha por su candidato y su equipo que lleva la campaña, ¿por qué? Porque sabe que no le salen los números. Y entonces lanza eso, una campaña brutal para enfangar y con todos los perdones, más allá de los votos, está el tema del respeto a la democracia. Porque alguien a ustedes les filtra desde dentro de Coalición Canaria, que Coalición Canaria está dispuesta ya, digamos como última, como el redoble final de campaña, en lanzar una noticia que a la presidenta del Cabildo le habían retirado el carnet por producir bajo los efectos... ¿Teníamos alguna sospecha? Porque ya Pedro Sanginés en algún momento, que fue de los que empezó a hacer correr el bulo hace meses... Es que te voy a decir eso porque justo tenemos una captura de pantalla de una supuesta publicación, que estas cosas, lo hablamos antes de la inteligencia artificial y demás, que se pueden construir universos paralelos en no sé dónde, es una presunta publicación que Pedro Sanginés hizo en alguna red social, donde, no sé si lo podremos ver, dice lo siguiente, el 13 de febrero, se aprecia ahí, a las 7 y 21 de la tarde, se hizo esta captura de pantalla, que no sectarios sin vergüenza periodística, a ver si nos enteramos, que a la que retiraron el carnet por trincarla conduciendo bajo los efectos del alcohol y estupefacientes, y lo que es peor, hace nada, conduciendo sin carnet, saben muy bien a quién fue, por dolores, entre comillas, electorales, que les cause que termine haciéndose público. Bueno, esa es la publicación que ustedes relacionan con... Con la posterior que hace alguien también del entorno, en la que coge y dice, me cuentan que el jueves va a salir. ¿Qué pasa? Que nosotros todo esto, como nos habían llegado desde dentro de la propia coalición, gente horrorizada con esta cuestión, ¿qué hicimos en el día de ayer? Conseguir un certificado de la Jefatura Provincial de Tráfico, que deja clarísimo que el oligorujo no es que tenga los 12 puntos, que tiene 15, que nunca ha pasado nada de más. Entonces, entendimos que era el momento de coger y explicar que esas tres cosas que tenían preparadas en cadena no son meras casualidades, son una campaña. Bueno, tú desde los tiempos de Alit no participabas en una campaña electoral, no sé si se ha cambiado mucho o no. A mí todas estas cosas me dejan perplejo, porque además tú sabes que las mentiras tienen las patitas muy cortas y nosotros somos más del dato y no relato. Y aquí parece que hay mucho relato, pero los datos no se contrastan. Y evidentemente tú sabes que nosotros desde la época de Alit seguimos siendo personas con orden, con transparencia, con asertividad. Somos seres normales. Somos gente de conversación, de estar con el pueblo, de intentar que si nos reunimos, nos reunimos día a día, mes a mes, y muy de participación ciudadana, que es lo que vamos a proponer. Había mucho lío en aquella época, básicamente. Eran duras, era con el jefe, no era con cualquiera. A ver, yo en este caso que soy objetivo, en el sentido de que he vivido todas las campañas electorales, habidas y por haber, desde 1987 hasta hoy, siempre estaba de esta barrera, o sea, temas tan gruesos, tan sucios como este, no he visto nunca. No, no, esto bate todos los récords. Eso es civilino, lleno de astucia, de mala astucia, de malos modos, y creo que nos hace un pueblo mejor, más educado, más cordial, más amable. Exactamente. Porque yo recuerdo en la graciosa, lo que tú me recordás, el otro día estábamos con Margarona, que ahora se ha pasado también el equipo nuestro, un saludo Margarona, ella sacó 235 votos y nosotros 130. Era la época... Alí 130, 200... Resistiramos la segunda fuerza en la graciosa, Resistiramos bien el embaque de ella, y ella se ve dentro de nuestra cordialidad, y mira que la graciosa tira y afloja, porque es que siempre se lo toma la gente a lo personal, tú sabes que entre los candidatos está todo el mundo cordial, tomándose sus cosas, y entre los afiliados como tratándose malamente, eso no puede ser, es un disparate. Es un disparate, y además ya digo, y cuando damos pasos como estos, porque vamos a ver, estamos hablando de más, de que es un medio de comunicación supuestamente serio, y uno no tiene más remedio que tratarlo como si lo fuera, pero cuando sabemos realmente que es todo lo contrario, que es una máquina de propaganda, de presión política que ha puesto en marcha Juan Francisco Rosa tratando de influir en las decisiones que se toman en Lanzarote. Además, con una serie de componentes que quieres que te diga, a mí me sorprenden, ¿por qué? Porque su director general es una persona que está en este momento todavía condenada por haber saqueado el ayuntamiento de San Bartolomé, que lo llegó a confesar él para que le redujeran la parte que tenía que estar en la cárcel. Entonces, te encuentras que se junta ahí el hambre con las ganas de comer, toda esta mafia, para enlodar una campaña y poder tener otra vez Juan Francisco Rosa un presidente de Cabildo, pues sumiso y a sus órdenes. Porque no nos olvidemos que el Cabildo, que hace muchas cosas, carreteras, también toma decisiones que le afectan a determinadas personas. Y este señor está enfrentado permanentemente con el Cabildo porque tiene un problema muy grave que es la legalización del Hotel Princesa de Aiza y el Hotel Zambou. Y, como sabe que durante la época de San Ginés esos papeles no se movieron en absoluto, quiere tener a Osvaldo que ha hecho lo mismo en Teguice, que es pasarse todos estos años sin mover los papeles para demoler los esqueletos. Hombre, casualmente detrás resulta... Osvaldo ha cumplido, ¿no? Porque dijo que si en la oficina técnica en tres meses no resolvían las cosas, que él se iba del ayuntamiento. Sí, sí, se fue del ayuntamiento. Ahora que se haya ido al Cabildo ya es otro... Claro, que lo lleven otro. Pero en el ayuntamiento él dijo, yo escuché con estos oídos, ¿no? En distintas campañas, ¿no? Mira que la oficina técnica hay que resolver en tres, cuatro o cinco meses y si no soy capaz de resolver eso, yo me voy del ayuntamiento. Se ha ido, dado el paso al Cabildo, nos ha dejado a la responsable de la oficina técnica a intentar ser alcaldesa. Hombre, me parece bien porque le da una oportunidad de mejorar a la gente. Claro. Y entonces dice, bueno, a ver si ahora lo puedes lograr. Pero claro, ahí es donde uno se pregunta que si ese es el proyecto que tiene Osvaldo para Lanzarote. O sea, ¿nos va a llevar a la misma situación de parálisis a la que ha llevado Teguise, que en este momento para pedir una licencia de construcción que en Tinajo se da en 30 días, ¿en Teguise se llega a tardar hasta dos años? Eso es lo que hay que preguntar. O los más de seis o siete millones de euros que no ha podido invertir el consorcio del agua en Teguise porque ni siquiera ha contestado a los escritos donde tiene que dar la conformidad al proyecto. O no recoger a los mayores de todos los ayuntamientos y de Teguise, ¿no? En el tema de... Exactamente. Oye, tú tienes que poner a tus mayores también en la misma sintonía que el resto de los ayuntamientos. O es que tu ayuntamiento es más listo que nadie, ¿no? Seis ayuntamientos deciden ponerlo a disposición de servicios sociales para el tema de colaboración y ayuda y ya está. Y con el tema del agua ni me toque, porque en 12 años el mismo color en el ayuntamiento, en el Cabildo y en el gobierno de Canarias y no cambiar una tubería. No, no, pero perdón. O sea, la graciosa, vamos, estela, ¿no? Y después querían parar una obra que pitan, porque claro, pasaba por delante en la cafetería de cejas, querían parar lo de la huente ahí, que tú dices, pero vamos a ver que le has dado la conformidad tú en el ayuntamiento, mi hijo, que firmaste, que bastante tardaste en firmar. Y ahora coge y dices que... Escúchame, que eso lo paró la madre coraje. La de la pasar por delante del colegio. Y lo único que se paró con Andrés es que estuvimos hablando a algunos, que por cierto, José María Agil, Segudo, que ingeniero y yo estuvimos ayudando un pelín, ¿no? Oye, esto no se puede pasar cuando los niños del aula en clave están... No, no, pero no puede pasar. O sea, es distinto parar un par de horas a querer quitarla de ahí, para comprar una montaña y hacerla pasar por debajo de la montaña. Lo otro, desde que se planteó el tema, claro, pero vamos sobre la marcha. Los padres están avisando que no debe estar trabajando durante esas horas, por supuestísimo. Y ahora lo que quería era paralizar el proyecto, para pasarlo por una montaña. O sea, lo que no quería es que se hiciera, porque el problema es que, como ha jugado Osvaldo, es para tratar de crear la sensación de que el Cabildo no le hace caso, es coger y paralizar todas las cosas que el Cabildo estaba haciendo. Pero ya digo, más de seis millones de euros que en algunos casos se le ha solicitado hasta en siete ocasiones que dé la conformidad para nosotros poder empezar las obras. Con obvio manera. Yo siempre hago asociaciones de ideas y mi mente no para quieta nunca y siempre está rodando. Si las mentes hicieran ruido, no se escucharía nada en esta tertulia, porque yo estoy siempre estando... Claro, él ha dicho, ha salido Osvaldo Betancourt, ha salido la palabra esqueletos, y yo creo que vean estas imágenes que me ha recordado mucho eso. Es un esqueleto. Es un esqueleto donde había propaganda electoral que se harán levantado. ¿Qué está pasando en Teguise? Están arrasando con... En Costa de Teguise. En Costa de Teguise. Eso es la rotonda donde Lanzarote va y la calle esa hace... La avenida del Golf, ¿no? Sí. La rotonda. Y esa rotonda, evidentemente, todos los partidos intentamos colocar nuestra propaganda, el PSOE también la tenía enfrente, después los últimos que llegaron al lado, y esa noche, del 12 al 13, pues todo el mundo, y nosotros colocamos nuestro esqueleto vestido. Ahí me siento implicado porque una de las fotos era la mía. O sea, y nos han dejado hecho un esqueleto. Nos han dejado hecho un esqueleto. Y costa de X, ¿eh? Por eso digo que era lo de la asociación de IDEA. Fuimos a hablar con la policía local, la policía local a veces rapiñó un poco que si estaba en suelo público o no y tal, que al final terminamos la Guardia Civil. Yo no sé cómo, pero terminamos la Guardia Civil. Y en la Guardia Civil sí nos dijo que, bueno, realmente es un vandalismo, es un vandalismo electoral. Un delito electoral. Es un vandalismo que se lo voy a identificar. Es que la propiedad es nuestra, porque además tú ves el esqueleto que es artesanal. Tú sabes que somos un partido artesanal, que estamos ahí apecando, que hemos cargado todo eso, ves las piedritas, todo, y que nos rompa un trabajo que es dignificante entre unos poquitos que estuvimos ahí colocando eso, que no lo hagan eso, nos duele, ¿no? Y con la mano en el corazón queremos, no ya que salgan los responsables, fíjate, nos puede servir hasta como imagen de dónde tenemos que poner las cámaras de seguridad para vigilar. Yo, por fin alguien dice correctamente la expresión con la mano en el corazón. Claro, la mano en el corazón. Sí, no, es que la gente dice con el corazón en la mano. Es difícil. Con el corazón en la mano... Tú sabes que yo siempre digo... Lo tienes mal. Es que él es médico. Claro, yo digo. Yo siempre digo, guía nuestra mente, háblale a nuestro corazón y mueve nuestra voluntad. Sí, pero con la mano. Pero a votar a Nueva Canaria. Con la mano. Bueno, lanzamos nuestra bullita. Jorge, en ese tipo de cosas, 72 horas se archivará, pero ese por lo menos está, pero el que pusimos delante del campo de fútbol de Costa Teguice, que tuvo que costar un montón, porque forrar en piedra, imagínate, ¿no? Estaba aquí alicatado. Pues es que desapareció, no nos dejaron ni la tira de una de las partes. Pero fíjate, fíjate en esa imagen, si por casualidad la pudiéramos volver a ver. Aparte del vandalismo que se ha producido en los carteles, yo veo ahí el vandalismo de un alcalde con la zona turística más importante del municipio. Porque vamos a ver, todo eso que hay en los bordillos, de plantas secas, de basura y toda la historia, si todos hacemos un poquito de memoria, nos podremos acordar que antes de que Osvaldo hiciera el disparate de cargarse la UCCT, los jardines, la zona verde de Costa Teguice eran las mejores, con diferencia, no de Lanzarote, tal vez de toda Canarias, tal vez de toda Canarias. Y eso que se está viendo ahí no es una anécdota, eso es lo que ve uno por cualquier sitio que recorra Costa Teguice. Y ese señor es cuando el Partido Socialista habla de que precisamente para que nuestro producto turístico no se degrade hay que controlarlo, ese es el señor que sale chillando y dice que él sí, que él de verdad está con el turismo. No, compañero, tú estás con los cuatro especuladores de suelo que quieren hacer cuatro hoteles más porque si estuvieras con el turismo no habría esqueletos en Costa Teguice y no estaría así la mejor urbanización turística que tuvo en su día Lanzarote. Porque no olvidemos que Puerto del Carmen puede ser importante, Playa Blanca, pero no hubo nunca nada como Costa Teguice, con el Salinas, mejor hotel del mundo durante un montón de años en ranking. El Pueblo Marinero, una reinterpretación de César de la agricultura lanzaroteña que era maravillosa y hoy entramos y nos encontramos con que se levantan clientes de las mesas porque de repente notan pasar una rata y eso es lo que ha hecho en Teguice. Es importantísimo porque realmente lo que hemos comprometido, fíjate, en la campaña es limpieza y desinfección. Las cosas sencillas son las que se prometían en las elecciones en los 80, que todavía no existe, no existe la administración. Ten en cuenta que no es como el bien dice de llevarse, que fue una promesa electoral para que no hubiera doble imposición entre los residentes de Costa Teguice y los de Teguice, sino es que, por ejemplo, les explico yo, ustedes se llevaron 100 y no revirtieron sino 10 o 15. Ese es el tema. Se llevaron unas personas que eran 40, 50 operarios y pusieron su contrata de 20 o de 25. ¿Cómo va a trabajar con 20 o 25 lo que antes la UCSD hacía con 45? O sea, eso levantando un pizquito de las alfombras aparece. Y después no han dado, por ejemplo nosotros, fíjate que nos hemos fajado, vamos esta tarde a las 8 y media en el Centro Cívico Viejo lo vamos a exponer y adelantamos en primicia como dices tú. Adelantamos de que lo que nosotros proponíamos es consejos vecinales de Costa Teguice y concejal de distrito de Costa Teguice. Que poco más o menos que vive allí y que sea el consejo vecinal lo que tú comentas de esqueleto. A lo mejor el consejo vecinal tiene que tomar decisiones. En tres minutos más con las más cuñas que en un descanso de Antena 3. Y la camiseta. Y las cuñas que quedan. He venido un poco. Yo vine a hablar de mi libro. Oye, escúchame. Por meter a alguien que trabaja a tres a cinco minutos por paciente. Me parece perfecto. Que conste que Belén es más guapa, tiene más pelo y mejor. Estos espacios son para esto. Oye, por cierto, estábamos hablando antes con los compañeros. Les ha pasado a ustedes en casa también. No echan de menos en esta campaña electoral. En la anterior también, creo recordar. No sé si en la anterior o en la anterior también. No echan de menos un elemento que nos ha acompañado históricamente siempre en todas las campañas electorales y hace un montón de tiempo que ya no está, que es el coche con el megáfono mitin a las ocho y media de la tarde en el teleclub de no sé dónde. Esos coches que iban, se cruzaban unos con otros. Perdona, eso ya no está permitido. No, perdona, has cometido una imprudencia. Eso era para comentarlo el lunes. No sea que a alguno se le ocurra hacerlo esta tarde o mañana, por favor. O sea, no está prohibido. No, no está prohibido. Lo que ha quedado viejuno ya no es efectivo lo que tú quieras. Por favor, es que te dan ganas de votarle a todo el mundo menos el que sale con la de la Fórmula. Ese es el problemita. Yo creo que ha sido ese problemita, ¿no? De todas maneras, igual nosotros tenemos fanfarría. Ya te la pondré ahora. Pues si la ponemos con un asfobo. Claro, ahora está de moda en Pastifar, que también es otra expresión catalana, los coches con los vinilos, con el piloto, el copiloto y demás, ¿Qué es el que está pasando? Pero hay alguna, hay alguna fórmula. Esto es lo que tendríamos que haber puesto con los megáfonos, ¿no? Eso. ¿Qué dices? Eso que es el vino. Eso no. Esa es la de Armando. Vale. Eso es lo de... Otra cuña más que me ha colado. Te decía que alguno se ha vuelto, se ha venido tan arriba con un color vinilo que ha cogido un furgón, además de lo que dice se da en la furgona, la ha llenado de carteles de sus compañeros y ha puesto uno de él también, ya que no lo colocan por ahí. Si te refieres a Pedro Sánchez, ha dicho fragoneta. Fragoneta, exacto, perdón. Mi disculpa, ante la audiencia, no dije, no lo ha hablado. Fragoneta. Y la ha forrado toda. Claro, uno se pone a ver y dice, si esa fragoneta la tienes embarcada a mi hijo por el tribunal porque forma parte de todo el pastel que te están juzgando. Adiós. Y la tiene toda forradita por detrás. Pues es una ilusión terrible aparecer él otra vez en los carteles. Es verdad, no debe de tener cartel propio. Hombre, vamos a ver cartel propio, no, lo que tiene un sitio reservado, que es el dos en una lista y el dos en otra, porque vamos a ver, eso es curioso, o sea, la coalición se lo quita del cabildo porque tiene unas acusaciones de corrupción gravísimas, porque es impresentable, pero coloca en las otras dos. Pero lo coloca por algo, porque necesita seguirlo utilizando, porque pocas personas son capaces de mentir con tanta cara dura, de ejercer tanta violencia política como él y lo necesitaban para esta campaña, para buscar bromear. déjame ejercer de adivino un momentito, porque enseguida entrevistamos a Osvaldo Betancori, que va a decir dos cosas que afectan a dos personas que están aquí. La entrevista está grabada ya, se ha jugado con un poco de ventaja. Va a decir, en la entrevista, que votarle a ustedes es lo mismo que votarle a ellos. ¿A él? ¿A Osvaldo? Es que no más se ha entendido. Osvaldo ha dicho que... Va a decir luego que votarle a ustedes es lo mismo que votarle a votar. Yo cuando juego a la lotería con mis chicas, que tú sabes que soy bien de lotería y tal. Si se me da alguna línea saco y demás, y cuando no está heche que tengo ahí una partidita en Teguición Guatiza, y tú sabes que lo mío es esto. Siempre me hacen la misma pregunta y siempre le doy la misma respuesta. Digo, mis niñas, yo voy a pactar con el que me haga alcalde. Ah, vale, vale. Ahí estoy. No son mal planteamientos. O sea, que no se me vengan encima nadie porque entonces van a pensar que voy a ser muleta de este o del otro. Imagínate que todos los demás se pongan de acuerdo y pacten. También puede pactar coalición canaria y el PSOE. Porque Osvaldo también ha dicho esa otra de las cosas. No lo verás con facilidad. Bueno, pero es lícito también. Ha dicho Osvaldo Betancourt o dirá en unos minutos, empezamos la entrevista en breve, que ya está el pacto PP-PESO hecho. Por lo tanto, y alerta a la población mundial que ya hay un pacto entre ustedes. A ver, en este momento no hay pactos hechos. Pero lo que sí está claro es que todos sabemos que hay pactos que no se pueden producir. O sea, el Partido Socialista no se va a sentar a pactar con una fuerza política que lleva a Pedro Sánchez de dos en la lista de Recife. Pues además, es que lo hemos dicho siempre en esta legislatura, en este mandato que acaba ahora, dijimos, no vamos a ser a Pedro Sánchez presidente ni vamos a ser vicepresidente y lo mantuvimos. Corriéramos los riesgos que corriéramos. Hay cosas que no se van a producir. Eso es una línea roja clarísima, no del Partido Socialista. La ha puesto Policía en Canarias porque, oye, si te trae un producto tóxico a ese nivel, oye, no pidas que nos sentemos con ustedes. Lo que tú decías, yo voy a pactar con el que me haga alcalde. No sé, pues a lo mejor cogemos el salón de pleno, metemos a todos los que avisa de lista, cerramos por fuera, decimos, cuando lo tengan claro, vienen. Pero desde luego, en los sitios donde esté coalición, el Partido Socialista no puede estar, pero por razones obvias y más después de lo que ha pasado durante esta campaña. Son ellos los que se han excluido de algunos. Hay que ser respetuosos con los votantes, por lo menos. Cállate un poquito y esperar los resultados y según los resultados que se vean las aritméticas posibles. No tenemos que me están llamando de Luxemburgo. Menos mal que hay últimamente ya ponen de dónde te llaman para no cogerlo. Mientras no sea la de Movistar. Esta tarde a la... No, de Luxemburgo no me. No, de Movistar. A ver, yo pensaba que nada más que hay una compañía telefónica en España por mí que se me llaman en Vodafone. Vodafone. No hay otras, porque a mí me llaman movistar, será que todos tenemos la noche. Acá la tienes el acto esta noche. A las ocho y media en el centro cívico viejo de Costa Teguice. Saben dónde van a cerrar o está en acto a las cuatro y media sabes que tenemos que vera. ¿Sabes dónde cierra campaña mañana? ¿Quién? Nosotros está en un montón de sitio, los de Arrecife nos han invitado, los de... Ah, o sea que hay hay muchos cierras de campaña. Hay varios cierras. Nosotros, astutamente, lo hacemos el día previo para poder sumarnos a los ternos. ¿Usted sabe que los de la Villa nos damos punta sin hilo? Ya, no hay... Así podemos mañana un ratito en Arrecife. Nosotros cerraremos mañana en Arrecife a las ocho en la Plaza de Valterra. Es un sitio que el PSOE quiere mucho porque al PSOE lo quieren mucho en Valterra y es tradicional que algún mitin importante siempre lo hagamos allí. Y si mal no recuerdo tenemos esta noche uno a las ocho en el Fondeadero en Tía. De Valterra hemos hablado hace un momentito con la Presidenta justamente con el tema de las viviendas. Algo que comentándolo un día con ella ella decía algo que no sé si te lo dijo en la entrevista y es que casi casi por haber solucionado el problema de Valterra merece la pena este mandato. ¿Se le nota? Era una injusticia terrible la que se había cometido con esta gente y es emocionante saber que tienes a 70 familias a las que ya sabes que no van a seguir con el miedo de perder su vida. Pues esa es una gran descripción de lo que es o de debería ser la política que es el ejercicio de solucionar los problemas a la gente y no de crearles más. Es así. Bueno Carlos pues ya nos vemos cuando ya el mundo sepa quién ha ganado. No quién va a gobernar pero sí quién ganó. Seguimos hablando. El próximo jueves va a estar entretenido. Absolutamente sí. Y hasta mediados de junio. Por lo menos. Gracias Fernando y suerte a todos. Como siempre mañana regresamos mañana cerraremos con los candidatos al Ayuntamiento de Arrecife. Así que nos van a visitar. Eche de Eugenio ya vino Armando el otro día no lo voy a decir porque ya vino ayer o antes de ayer. Eche de Eugenio va a venir Astrid y va a venir Alfredo Mendoza. Así que mañana la capital a tope. Hasta mañana. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!